Música Queremos invitar a todos los artistas o personas amantes de las artes visuales a que participen en el Salón Elsa Granco, un salón de artes visuales en el que deben enviar sus obras, pueden informarse a través de Cultura UC cuáles son las bases de participación. Adicionalmente tendremos una exposición en homenaje a nuestro querido artista garaboveño Braulio Salazar.